debido a que recibo en los comentarios de los vídeos consultas opiniones o mejor dicho me preguntan alguna opinión o me hacen alguna consulta muy en particular he decidido inaugurar acá en el canal una nueva sección que se va a llamar respondiendo a suscriptores en donde voy a ver en lugar de responderle en el comentario por escrito mucho mejor si se lo mostramos en pantalla y de paso que le sirva a todo el mundo así que hoy va a ser el primer vídeo de esta nueva sección también habilitado el tema de las membresías acá en el canal y posiblemente en un futuro esta sección sea específicamente para los miembros del canal que puedan consultarme y que yo les haga un vídeo específicamente para responder esas dudas o esas consultas así que amigos vamos con la intro y largamos con el vídeo de hoy en respondiendo a suscriptores en la garza resistente hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo episodio del canal mi nombre es francisco y como les decía vamos a este primer vídeo de esta sección llamada respondiendo a suscriptores vamos a responderle una consulta que la tengo acá en pantalla bien en el vídeo que hice sobre body linux 7 si una gran distro acá cristian ramos me pregunta hola francisco gracias por mostrar las apps que usted usa me sirvió mucho soy principiante y me largué con body bienvenido cristian al mundo de genio linux este y buenísimo que no tenga miedo de preguntar a nadie porque así se aprende y así va a lograr que te quedes en este maravilloso mundo quisiera saber si me puedes recomendar una app para hacer capturas de pantalla a una página o a una carilla de un pdf o a una imagen que contengan texto en inglés y poder traducir lo que dice al español si puede y quiere me comenta gracias bueno número uno número uno y vamos por parte todo lo que él plantea en el vídeo se puede hacer perfectamente pero hay que hacerlo en distintas etapas no 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 conozco ninguna herramienta ni en el mundo de genio linux ni en el mundo de windows y no sé el maco es capaz que las hay yo no las conozco que haga todo eso en una sola aplicación no conozco pero si se puede perfectamente perfectamente hacerlo en etapas y vamos a hacerlo y te muestro como lo hago como lo haría yo o como lo hago yo sí bien en primer lugar todos los sistemas operativos tienen integrado la opción de capturar pantalla si usa genome cadena montos tienen ya integrado eso los que no usen un entorno de escritorio completo pueden hacer uso de distintos o desde un script para capturar con una aplicación de terminal que se llama scrot o pueden instalar una aplicación gráfica yo instalé flame shot sí y para mí es la más potente ahora se les voy a mostrar con lo cual lo primero que tenemos que hacer es capturar la pantalla primero yo en este caso lo que voy a hacer es abrir este firefox y voy a capturar una página web que de paso hago un chivo es un emprendimiento que tengo con mi hijo se llama racing a row y supongamos que yo quiero capturar esta parte si yo quiero capturar esto y lo que hago es yo tengo configurado el botón de imprimir pantalla para que directamente abra flame shot miren lo que pasa porque me gusta tanto flame flame shot porque tengo un montón de opciones desde seleccionar un área seleccionar la pantalla completa elegir un color o sea hacer un color picker que se llama elegir un color y que capturar solamente eso yo en este caso quiero seleccionar acá donde dice este marketing entonces selecciono todo esto y flame shot ahora mire todas las opciones que me ofrece opciones que son por ejemplo tengo herramientas de edición básica si puedo agregarle texto a lo que estoy recortando a la captura de la pantalla le puedo estar agregando un texto si quiero es decir es muy potente flame shot creo que no hay ninguna herramienta que se le asemeje así que yo la uso porque me encanta entonces hago la captura y acá pongo en este guardar voy a guardar este archivo bien voy a poner un nombre que voy a poner un nombre que se va a llamar el test test captura 1 si la guardo en png de acuerdo vamos vamos a ir a descargas y voy a este crear una carpeta que se va a llamar prueba ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran y ahí guardo mi captura acá me informa de que la imagen ha sido capturada bien esa es la primera parte de el trabajo de más está decir que flame shot están en los repositorios de todas las distros pueden instalar haciendo un sudo apt install flame shot o sudo install flame shot o sudo pacman guion s flame shot es decir está en todas las distros lo pueden instalar perfectamente segundo paso segundo paso es este instalar un programita que se llama tesseract para eso abrimos una terminal y hacemos un sudo apt install tesseract así como lo ven en pantalla si sudo apt install tesseract en el caso yo ya lo tengo instalado así que obviamente a ustedes lo que les va a salir es poner su contraseña de superusuario y ponerle que sí a todo también lo pueden instalar con en arch con el sudo pacman guion s tesseract lo pueden instalar en fedora en open source en todas las distribuciones si están están todos los repositorios de todas las distros una vez una vez que tenemos instalado tesseract hay que asegurarse también este es un dato que para que lo tengan en cuenta de instalar el paquete de español de tesseract bien en el caso que estén capturando algo en español y si están capturando en inglés bueno ya no instala por defecto pero si no instalen el paquete de idioma de idioma en español de tesseract para eso vayan a synaptic escriben tesseract y acá está el programa se llama tesseract ocr guion ocr guion medio sp a de español de acuerdo bien hecho esto ya tenemos nuestras herramientas tenemos la captura de pantalla y tenemos también nuestro programa para hacer lo que es el reconocimiento óptico de caracteres entonces lo que vamos a hacer vamos a ir a nuestro gestor de archivos buscaremos vamos a nuestra carpeta donde tenemos guardado el archivo en este caso es descargas prueba y aquí adentro lo que vamos a hacer es abrir una terminal y primero vamos a red y mover está está esta ventanita porque si no me tapa el nombre ahí está lo pongo acá qué vamos a hacer vamos a escribir tesseract espacio el archivo de origen que se llama test captura 1 punto png y lo vamos a llevar a un archivo que se va a llamar prueba prueba sí punto no hace falta que le pongan ninguna extensión porque eso ya van a ver que lo va a crear como prueba txt si va a generar un archivo de texto así que pongo prueba solamente pongo enter vieron que apareció un archivo ahí y ya lo hizo obviamente es muy chiquito no es muy cortito así que no demora nada vamos a abrir nuestro prueba con el libreoffice para que vean que está tal cual hay algunos errores por ejemplo siempre tiene algunos nosotros los que hablamos en castellano van a ver que siempre cuesta el tema de la ñ si entonces dice del marketing desde estrategias de redes sociales hasta campafas puso y acá hay que modificar es con ñ campaña de publicidad online maximizamos tu visibilidad en línea para atraer a tu audiencia objetivo en racing arro no sólo tenemos campafias me vuelvo a cambiar todo lo que es ñ es un problema construimos historias que conectan con tu audiencia como lo habrán visto lo en un segundo hizo el reconocimiento óptico de caracteres de un archivo de imagen sí y el tercer paso que se yo miren lo más fácil quien te diga yo pongo control se se van a google traductor o se van a cualquier este programa de inteligencia artificial chat gpt no sé que ustedes usen y colocan esto y les hace la traducción en el acto y ya van a tener esto traducido al inglés y en un archivo editable en un archivo de writer esta amigos es la manera en que yo lo hago esta forma en que yo lo suelo hacer súper rápida súper no veo mucho más ágil existe una aplicación gráfica si no les gusta usar consola existe una aplicación gráfica que se llama ocr feeder si ocr feeder también está en los repositorios también está en flat hub por si lo quieren instalar como flat pack es una aplicación gráfica es lo que están viendo acá y cómo trabaja esto bueno con este simbolito más buscamos nuestro archivo yo lo tenía acá test captura 1 si ahí me lo muestra el archivo luego acá tengo que decirle que detecta que haga el proceso de detectar y reconocer todos los caracteres y comienza a hacer eso lo que no me gusta porque yo no lo uso porque miren todo lo que demora y estamos son literalmente tres líneas cuatro líneas o sea es un texto extremadamente corto y demora mucho imagínense si tengo que hacerlo con hojas y hojas entera un pdf completo es muy muy digamos lento pero bueno funciona una vez que ya hizo el reconocimiento previo yo selecciono la parte que quiero en este caso yo voy a seleccionar todo y acá tengo una previsualización del clip que le llama el programa bien y acá miren utiliza el motor tesseract igual que el que yo estaba usando por consola si le pongo en ocr sí a esta punto positivo de la aplicación gráfica es que no tenemos problemas con las señas a la gente las reconoce perfecto y una vez que tenemos esto desde el mío programa podemos justificar podemos alinear a la derecha a la izquierda cambiar la tipografía bueno cosas que en el otro programa no podíamos porque directa pero directamente lo hacemos desde el writer o de gianny o donde sea así que es una opción más para hacer el reconocimiento de caracteres así termina este pequeño vídeo porque como son vídeos respondiendo a comentarios tengo que ir al hueso directo y sin dar mucha vuelta así que este cristian ramos muchas gracias por pasarte por el canal muchas gracias por dejarnos tu consulta espero que te sirva de verdad mi viejo y espero sobre todo que hacia muchas personas están con las mismas dudas o tienen de paso les sirve este tip ojalá que les sea de muchísima utilidad y lo sepan aprovechar al máximo esto es todo por hoy me quiero despedir como siempre diciéndoles cuáles son las formas de ayudar al canal este y si no con un suscribirse y like a mí me ayudan un montón un montonazo y bueno como les decía comienzo estamos activando las membresías así que igual están todas las opciones puestas sobre la mesa y nada me despido siempre agradeciendo a los que comentan a los que participan a los que aunque no estén de acuerdo dejan su opinión con respeto a todos ellos un abrazo de gol enorme y bueno nos estamos viendo en el próximo capítulo en el próximo episodio de la garza resistente chau b